Durante la época de la colonia del Virreinato de la Nueva España, integrada al Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte, por la monarquía española que tuvo lugar con la caída de la gran Tenochtitlán, España establecía su dominio sobre el México Antiguo y expandía su poder e influencia en el mundo no sólo hacia el norte sino que crecía hacia otras partes del mundo. Al parecer el dominio de México en manos del Imperio Español no se terminó. No llegó a su fin como creíamos con la independencia de México en 1810. Al menos no se acabó como creíamos sino que ésta se extendió. Siglos más tarde volvió a resurgir en otras formas para seguir saqueando a la nación. Durante siglos la corona española logró expandir su dominio. Al penetrar fuertemente en la política mexicana de la mano de los políticos corruptos traidores a la patria. El fin de la hegemonía española en México. La reconquista de México sobre España. España al parecer encontró una forma de perpetuar su poder en México a través de los siglos. Este acontecimiento tuvo lugar principalmente en el periodo neoliberal de México donde los políticos y empresarios hacían negocios vendiendo y privatizando los bienes de la nación. No obstante en tiempos de Salinas empezó la expansión de las empresas extranjeras sobre todo las españolas. Que fueron de las más beneficiadas en todo el periodo neoliberal pues éstas eran las favoritas de varios expresidentes. Además durante este periodo se cerraron y se tomó la decisión de bajar la producción de las plantas del sector público para dejarle el mercado a las transnacionales sobre todo a las empresas españolas. Fue una época en donde las grandes multinacionales españolas gobernaron y saquearon al país se convirtieron en un monopolio que se especializaba en vender cara a la energía a los consumidores mexicanos en beneficio de las compañías españolas. Como ya habíamos mencionado antes fueron Repsol y OHL porque se subsidiaba y se pagaba bien el suministro eléctrico a las compañías españolas. En ese entonces y como en todo lo demás se profundizó la corrupción en la industria eléctrica y algunas plantas del sector energético nacional fueron destruidas y convertidas en chatarra. La corona española y el poder corporativo español habían logrado alinear a políticos corruptos traidores a la patria y ponerlos a su disposición en favor de sus intereses para así seguir explotando los recursos de esta gran nación como en la época de la conquista. Pero la llegada del nuevo gobierno de López Obrador significó el fin de la hegemonía española en México en tiempos modernos. La postura nacionalista del presidente mexicano pone a temblar al poder empresarial español y preocupan al gobierno español no por el pasado sino por el presente. La corona española y las empresas españolas están siendo presionadas por el gobierno mexicano ya que ambas partes han actuado como mediadores y cómplices del robo de los bienes de la nación durante la época del saqueo. Es bien sabido que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador AMLO mantiene constante una fijación con el pasado y especialmente con España y el papel de los conquistadores que llegaron al territorio que hoy conocemos como México. Este año se cumplen 700 años de la fundación de la capital azteca, 500 de la conquista y 200 de la independencia de España. La corona española siempre ha estado en el punto de mira de AMLO. En junio de 2020 arremetió de esta manera contra España. Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa y no se dice nada. El pueblo español, un pueblo trabajador y honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones y recomendación de un juez debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando y a la corona, y en un tribunal especial se lo exonera. En septiembre del mismo año, el presidente mexicano volvió al tema de la conquista, no descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano que esto se pueda llevar a cabo. La política energética mexicana es la que asusta a España, sobre todo, la reforma eléctrica. La reforma al sector energético que nosotros respetamos, y creemos que el gobierno mexicano tiene que ser libre para decidir qué tipo de política energética quiere para este país. La agenda energética del gobierno del presidente Sánchez es diferente a la del presidente mexicano, AMLO piensa en invertir en refinería y España habla del Acuerdo de París. Esta nueva reforma eléctrica pone boca abajo el sistema anterior. Las hidroeléctricas de la CFE serán las primeras en despachar. López Obrador ha expresado abiertamente su hostilidad hacia la reforma energética que ha calificado de neoliberal y corrupta. Una vez en el poder el mandatario, su gobierno empezó a introducir cambios al modelo eléctrico mediante acciones administrativas en favor de la industria energética nacional, no en favor de compañías españolas rapaces. De la Champions de la economía a luchar con México y Australia. España tiene cada vez menos peso en el mundo. México ahora tiene mayor peso que España en el mundo, pues es el centro de Hispanoamérica, en el mundo se proyecta como una nación con mayor fuerza que España dentro del orbe. México ha iniciado la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia, si se compara a México con España, nos ha ido mejor a nosotros, ellos tienen una crisis económica y otra sanitaria. En esta nueva era se condena a las empresas españolas en México como OHL, BBBV, Iberdrola Santander, Repsol, etc., por corruptas y por no pagar impuestos al igual que al gobierno de España por ser cómplice del saqueo junto con sus empresas energéticas de la mano de políticos corruptos. Es una vergüenza que México siendo un país mayor al de España por su tamaño e influencia haya sido sometido por dicho país todo porque expresidentes corruptos subordinados del poder español lo hayan permitido. Los mexicanos queremos recordarle a España que México no es cualquier nación, es la mayor potencia del mundo hispanoamericano y que nuestra nación es más fuerte que la decadente España y que México es un país libre y soberano que se debe de respetar. Este segundo momento de transformaciones profundas es el que se define por la consolidación del republicanismo que vencerá de una vez por todas a los intentos de establecer un régimen monárquico en México y hacer del federalismo la forma de organizar la estructura administrativa del país, pero sobre todo por el perfil liberal de sus instituciones y el laicismo sustentado en la separación de la iglesia y el estado. Es decir, todo esfuerzo por parte de la corona española de volver a transgredir la ley en el país de volver a tener prácticas injerencistas. De llevarse los recursos de la nación que favorecían a una élite corrupta española serán abolidos. Porque el sistema político y corrupto en México heredado de los españoles comienza a desvanecerse y a morir. España podrá seguir saqueando a naciones pequeñas como lo hace hoy en día con naciones sudamericanas con menos influencia. Pero en México las cosas son distintas, España tiene que aprender que en este mundo España ya no es la nación que domina en el concierto de las naciones latinoamericanas. Sino que es México, pero para demostrar eso México no tiene que saquear ni robar a otras naciones como si lo ha hecho España durante siglos. Eso México lo hace ver con su poder de influencia regional y su proyección de liderazgo mundial frente al mundo, sobre todo en esta época tan complicada del mundo. Porque ahora la corona española y todo su aparato político y empresarial corrupto tienen que someterse a lo que diga y establece Palacio Nacional. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete a este canal.